Bueno, yo primero yo pienso que mucha gente que va a venir el domingo, yo tengo así una certeza interna que hay ya mucha gente que va a venir concienciada de donde viene. La gente está súper agradecida que el show se haga allí y mucha gente viene concienciada. Y también evidentemente, capaz que habrá mucha gente también que venga pues para el show, ¿no? Sin saber exactamente dónde llegan las redes sociales, de dónde están llegando. Pero yo creo que el lugar y en el momento va a ser muy importante y va a pasar algo muy fuerte y la gente, aunque no entre concienciada, yo tengo la aseguranza que saldrán concienciados. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Que la gente que ya viene con la idea clara de lo que vienen a apoyar es súper positivo, pero que también que venga gente sin saber, pero luego, añadiendose a ese apoyo y que sean más y más y más los que se conciencien de lo que es Sanon, de lo que es esa lucha y de la viabilidad de esa lucha, pues yo creo que es algo que tiene que llegar a ser positivo. Y por cierta parte es en algo que nosotros podemos apoyar, ¿no? Que venga público capaz que no conoce la realidad de Sanon y que salgan de ahí conociéndola. El reto está ahí.